hola hola chicas y chicos de taller de lectura sanar el alma estamos aquí en nuestra sesión número ocho si pitágoras no falla y estamos haciendo taller de lectura sanar el alma con nuestro libro que está nuestro libro precioso sanar el alma que nos escribió rap daniel hinerman y que ya hicimos varias sesiones y estamos ahora aún no terminamos de de leer el pórtico de adam que se refiere a el alma nefesh y bueno ya vamos aquí avanzando antes de empezar con el taller quiero recordarles que están disponibles varios libros que nos ha hecho rap daniel se les voy a decir no en orden tenemos sanar el alma me refiero a no en orden de elaboración tenemos sanar el alma este lo pueden encontrar en amazon y también en una plataforma que se llama gumroad se escribe gumroad y ahí pueden adquirirlo de manera digital de manera impresa de manera impresa lo pueden adquirir en amazon buscando daniel hinerman o el título del libro sanar el alma tenemos otro que es mi favorito de los favoritos es este se llama sabiel ese también está en amazon y también está en gambro se lo lo supo recomiendo este es para según yo va primero este de estudiar y luego este en este estamos construyendo nuestra percepción de lo que el alma es luego tenemos otro que tengo aquí que se llama el arte de soñar el mundo este también está muy bonito para que todavía se vale soñar y cuando sueñas que sueñas no tiene sueños divinos o sueños profanos y los sueños divinos pues que se dan realidad este que también me puede encantar es de los últimos de rap daniel que se llama la plegaria del camino este está preciosísimo y de hecho ya lo incluimos en nuestras plegarias diarias la plegaria del camino porque no nada más es cuando sales al camino de que vas de que al trabajo a la escuela a la oficina donde quieras a dejar los chiquillos al colegio no sino se trata del camino que que establece el alma desde que desde que baja a esta tercera dimensión para adquirir experiencia en su proceso evolutivo así que te súper recomiendo este plegaria del camino también lo puedes encontrar en amazon o en gambro y este también mujeres profetas y de mujeres profetas este hicimos un club de lectura hace un par de años sobre este libro lo puedes buscar ahí en la plataforma de youtube de rap daniel y en los videos que hicimos comentando con las chicas y este también te lo súper recomiendo el otro que es el tesoro es uno de los tesoros este en la senda del sogar este es el último 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 y por supuesto yo lo tengo impreso también este obviamente se trata de el sogar y se trata de el sogar se es a ver vamos por partes la tora tiene una explicación profunda que muchos ya saben es el sogar y entonces rap daniel eligió una porción de cada parasha de la semana para explicarla acá no es toda la explicación del sogar porque obviamente pues yo creo que tendrían que ser otros 20 libros como este pero eligió una sección que te puede servir para estudiar en la semana y para ver de qué va el tema en el lado más profundo de la tora que es el lado secreto digamos que más que secreto es fíjate que no vio salir el tema como siempre pero fíjate que si estudiar el sogar si no alcanzas a estudiar el sogar realmente como que nos falta vamos a tener como una sensación de faltante no de escasez que habla perfectamente sabía y como 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 pasar de la escasez a la plenitud que es shalom completitud plenitud y de los que no tengo impresos tenemos siete señales de tránsito que se lo tengo digital siete maravillas de la medicina divina un puñado de respuestas para un montón de preguntas son los que no tengo impresos próximamente llegan pero bueno te recomiendo todos los libros de rap daniel en versión impresa o en versión digital y pues estamos acá en taller de lectura sanar el alma hablando sobre este específicamente aunque como siempre sabemos las chicas que estamos frecuentemente en el taller pues todo va concatenado con todo no no puedes separar ni a las mujeres profetas ni a sabiel ni al libro del sogar ni a el arte del soñar nada de todo lo que estamos hablando casi todos los libros y de qué va a sanar el alma sanar el alma va de los cinco grados no me gusta decir niveles porque realmente no va como a veces cuando hacemos niveles entendemos como una cuestión jerárquica pero más que jerarquía son como grados de evolución de conexión del alma el alma tenemos cinco grados los niveles del alma que van concatenados uno con otro pero que se van desarrollando típico como siempre sabemos como en la escuela primero vas al kinder luego vas a la primaria luego vas a la secundaria y así hasta que llegas a la universidad la facultad la maestría el doctorado y todo lo que quieras pero vamos por partes lo mismo pasa con nuestra alma tenemos el alma básica que es el alma nefesh luego tenemos otra que es el alma ruach que se refiere a las emociones luego tenemos otra es la neshama que se refiere en general al aspecto mental como piensas a Rabdani le gusta decir mucho esa frase de aprendiendo a pensar luego tenemos otra que es la hayá que se refiere a unas cuestiones como más abstractas capacidad de percibir un poco más abstracto sin entrar en muchos detalles y tenemos la super guau alma y ejida que es un alma que en realidad va en relación a la unidad que puedes establecer con otras almas que ya están digamos en estos grados evolutivos ¿no? así que ¿de qué se trata sanar el alma? es paradójico porque no tenemos nada que sanar en el alma yo ¿cómo entonces el libro? bueno sí lo que tenemos que sanar en realidad es nuestra percepción respecto a lo que el alma es porque el alma divina que es la Neshama el alma divina es pura hasta hacemos a veces espero que todos los días nuestras plegarias donde decimos el alma que tú me has dado es pura ¿no? entonces ¿cómo voy a sanar el alma? es contraproducente decir sanar el alma si todos los días digo que el alma que tú me diste es pura ¿no? hablando del creador entonces ¿la tengo que sanar o es pura? bueno es pura pero está hablando de la Neshama lo que tenemos que hacer es sanar armonizar o ajustar la percepción que tenemos de todas estas digamos grados capas niveles del alma y hemos avanzado en esta hasta esta sesión número 8 y aún no terminamos el pórtico de Adam que se refiere al alma Nefesh antes de empezar a leer nuestra página 144 del libro impreso y 145 del libro digital de nuestro libro sanar el alma si me gustaría que las chicas que sobre todo las que han estado en todas las sesiones y que están leyendo el libro de sanar el alma comentaran algo sobre este asunto del alma en que nos ayuda y todo porque siempre les digo que no estamos acá para convertirnos en unas wikipedias andantes sino no tiene chiste el tema de ser wikipedia está buenísimo estudiar por eso estamos acá pero lo más importante es que podamos llevar a un aspecto de comprensión con ayuda del creador y después a un aspecto de la acción así que bueno vamos a darles darles acceso a las chicas que están llegando muchas gracias a todas las chicas que están por aquí a ver quién está of maga nancy sarita claudia magdalis paula naye joyce magda y por ahí viene denis muchas gracias así que alguien quiere comentar algo es bienvenido su comentario bueno a mí todo lo que hemos leído obviamente me falta mucha comprensión pero me ha hecho mucho sentido y un texto que para mí fue muy muy significativo fue cuando se habla de la luz divina que se va a colocar por medio del aire de la respiración entonces cuando se dice que se conduce hasta el alma y se apega a la conciencia plena a su fuente de luz divina entonces creo que es el circuito que une por lo que dice el libro el mundo físico con el mundo superior íntimo del creador entonces que es como un río que fluye en la respiración del hombre y a partir de ese momento hacer conciencia con mi respiración tiene un sentido diferente muy distinto muchas gracias por todo y por tanto gracias Sofé y muchas gracias por tu comentario fíjate que esta parte donde de hecho el eterno dijo y le dio y sopló aliento de vida en Adam en esta parte ¿no? de la Torah y también de el libro de Rap Daniel entonces es que como esto que te digo estamos haciendo conscientes de todo lo que estamos viviendo haciendo y siendo ¿no? respecto a como a como nuestra alma opera en esta encarnación es curioso porque a veces pensamos que todo esto de las cuestiones espirituales divinas y demás es nada más los sábados domingos o días festivos o cuando ya salgo del trabajo o cuando ya tengo mis cinco minutos para mí en realidad ya sabemos que no es así la verdad es que en este aspecto que nos menciona Ofe sobre el tema de la respiración imagínate si la respiración es esta parte donde insuflo el eterno aliento de vida ¿no? todo el tiempo estamos respirando espero que estemos respirando ¿no? a veces ni siquiera respiramos bien como que respiramos así como muy cortito ¿no? entonces estar respirando de hecho ya es estar en esta conexión con lo divino pero se nos va en la onda como se nos acá en México y te olvidas de que realmente tus 24-7 como dijera una de nuestras amigas las 24-7 365 días al año sábados domingos y días festivos todo el tiempo estamos en conexión con lo divino que se nos olvide es otra cosa ¿no? es otra cosa entonces apegarnos al eterno apegarnos al creador es esto estar todo el tiempo siendo conscientes y no desde un aspecto religioso topumático sino más allá es un aspecto de vida ¿no? es un aspecto de energía vital así que muchas gracias Sofé por tu comentario Maga ¿quieres comentar algo? Sí pues yo me llevo mucho la parte de la observación en el dar qué voy a dar y cómo me voy a construir en ese dar y recibir pero pues sobre todo el dar qué doy mi tiempo el dinero pues es sencillo ¿no? en alguna forma pero el dar sobre todo el tiempo la paciencia eso ahora sí que irrumpió mi corazón que bueno gracias Maga ¿alguien más quiere comentar? ya nos vamos a empezar a leer esta esta parte yo quiero comentar algo yo prácticamente de lo que he aprendido de de el taller de sanar el alma es más que nada también como ese como 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 que va de la mano con todo con todos los cursos que hemos tomado es como la observación porque pues si de repente tienes la teoría y este y se te va o sea así de la nada te enfureces o pasa algo y lo bueno es que ya no te atoras sino que dices chin ya la ya la cajetee ya la cajetee pero ya tienes como esa parte de saber en qué todavía a lo mejor te estás atorando o qué es lo que todavía te falta trabajarlo pero ya no te quedas como dices tú no modo bestia o modo como la gente normal sino que ya tienes como las herramientas o sea ya sabes de lo que adoleces o ya sabes a lo mejor todavía lo que lo que hay que sanar adentro de ti que todavía no está resuelto así es darse cuenta y darse cuenta es tremendo es feo darse cuenta es feo darse cuenta porque es que cuando te das cuenta y sobre todo que la responsable una y única como el eterno es uno y único eres tú de tus pensamientos de tus sentimientos de tus acciones se acaba este asunto de es que fue mi mamá mi tía mi abuelito mi perrito mi quién sabe quién asumirte responsable de lo que piensas lo que sientes y lo que haces y eso ya como que está medio intenso como que no de pronto no es tan agradable pero es la única manera justamente de ir adquiriendo esta comprensión de lo que nuestra alma es y todavía no llegamos a esta parte pero en realidad estamos acá principalmente para saber gestionar el alma ruaj esta alma que todavía no entramos al alma ruaj pero esta es la que nos trae de cabeza porque cómo me dijo esto o cómo no me dijo esto o sea esos sentimientos que te atoran estas emociones que no sabes gestionar que no sabemos también me apunto que no sabemos gestionar y de pronto estamos haciendo un drama por eso y el eterno con cara de ay a ver a qué hora evoluciona esta así que bueno Sarita adelante si es verdad eso del del alma ruaj porque ahí tienes ese descontrol de la emoción cuando alguien te dice algo y y y bueno en ese preciso momento te das cuenta que 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 tu evolución va caminando no y va va viento en popa por qué porque antes de de darle permiso a esa emoción de sentirte agobiado o triste porque una persona que tú le estás comentando en cuestión algo que te está preguntando y te y te lleva a decir no no es así porque esto y porque el otro entonces te sonríes y luego te dicen ¿no? y por qué te sonríes que estás loca y entonces pues tú tú efectivamente tú efectivamente le dices sí re loca entonces te das cuenta que 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 el alma te viene a a a dar esa esa tranquilidad esa esa paz de de ahora escuchar observar todo toda esta cuestión y y ves y ves ves que vas que vas este pues bueno cambiando cambiando la forma de de ver las las cosas ¿no? de de ya no sentir esa tristeza o esa emoción en llanto porque una persona no te no te quiso escuchar o o o te trató o te trató como loca ¿no? de de que no sabes nada porque lo que me estás diciendo no es verdad entonces esa parte ya de este tu misma alma se se alegra ¿no? de de decir wow pasaste la prueba pasaste la prueba porque esa esta alma con la que estamos ahí batallando día con día ¿no? que es que es como tú lo dices este esta cañona ¿no? porque a veces te quiere te quiere hacer sentir así como de que ay ponte triste porque te dijeron algo que te dolió ¿no? y entonces pues bueno agradeciendo que cada día como dijera a los libros este sagrados ¿no? dice el alma que tú me has dado es pura y tú la has creado y tú las insuflas en mí ¿verdad? y algún día pues la tomará de nosotros pero de alguna manera mientras esté mientras su cista dentro de nosotros pues bueno vamos a darle vamos a darle la 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 oportunidad a nuestro avatar a nuestros pensamientos de que Salma vaya a a Shen y le diga pues veo que que ya no es tan 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 como lo era Barujas Shen Barujas Shen y todavía ni siquiera llegamos a la Neshama pero en otros grupos como dice Nancy nuestra Neshama va a la noche a decirle a Shen y mira que me hizo hacer ¿no? entonces es tremendo es tremendo es tremendo así que bueno vamos avanzando muchas gracias Sarita muchas gracias todas eh vamos a empezar a leer Joyce creo que se anda por ahí sí Joyce nos va a ayudar a leer esta parte que dice el hombre a cargo de todo hasta el olvido página 145 de nuestro libro Sanar el alma adelante Joyce estamos entonces en el mundo de Yetzirá de la formación y ya tenemos un hombre un hombre que está vivo tiene conciencia tiene ánima de vida ese ánima de vida que se manifiesta en conciencia y habla y pensamiento articulado tiene conocimiento de bien y de mal y sabe distinguir entre ellos y sabe ejercer libertad y elegir más cuando la libertad de elegir se represente en acción el hombre va a tener que saber también asumir responsabilidad por sus elecciones estamos en el mundo de la formación dice la Torah y plantó un jardín en el oriente del Edén y puso allí al hombre que formó hay un jardín un espacio delimitado que puede ser como una maqueta como un modelo del mundo el jardín está en el Edén que como hemos visto alude a la sutileza y la delicadeza en lo más útil del mundo de formación plantó el creador un jardín un entorno que permite ejecutar a mano el programa de la creación o más claro aún probar en pequeño fusionamiento de los algoritmos que van a regular todo en el mundo de la acción en palabras de la Torah el lugar del jardín es en Edén desde el oriente en hebreo ve Edén miquedem cuyo valor 310 es el de la palabra yesh que se traduce por hai y señala a todo lo que hai ahí en el yesh se planta en el jardín que representa al yesh todo y entonces aún en el mundo de la formación hay una tierra que ha de ser como un prototipo como las fórmulas matemáticas que darán lugar a todas las formas y sustancias de la tierra e hizo crecer Hashem Elohim de la tierra todo un mundo vegetal y árboles cuyas ramas y troncos tenían el aroma y el sabor de sus frutos y dos árboles especiales el árbol de las vidas y el árbol del conocimiento del bien y del mal que no están en sino dentro del jardín son íntimos y sustanciales al jardín y tomó Hashem Elohim al hombre que formó tomar el creador uno al hombre para depositarlo en el jardín en su valor 687 evoca la expresión cielos y tierra participes ambos del proceso en curso el hombre hecho de cielos y tierra va a ser ubicado en el jardín con un cometido claro para trabajarlo cultivarlo y para cuidarlo y como no estamos aún en un mundo físico el trabajo que tiene que realizar Adán es esencialmente de conciencia tiene que experimentar su mundo y hallarle sentido en un ritual inaugural que asignará como verá creerá y conocerá el nombre a su mundo de aquí en más y cómo interactuará con él dentro de la intimidad del jardín los dos árboles especiales Adán puedes comer de todos los árboles del jardín menos de estos dos porque el día que comas del árbol del conocimiento del bien y del mal morir morirás que es como morir dos veces como los dos olvidos del recién nacido y es lo contrario a lo que le brindaría el árbol de las vidas ese mismo día Adán y su mujer comieron de ese árbol y al menos en el sentido consensuado del término no murieron y el creador no mintió ¿qué muerte entonces murieron? la que se constituye de dos olvidos desde la que comenzar a renacer como cuando jugando al ludo una tirada del dado te manda a soltarte del camino recorrido y empezar de nuevo Gracias Cuéntame qué comprendes de esto ¿qué? de qué mal tema este de un descargo de todo se lo olvido Sí lo que yo entendí es que lo primero que entendí fue que tenemos la oportunidad de elegir y eso es maravilloso porque somos libres tenemos la oportunidad de elegir lo que queremos en nuestras vidas entonces no podemos estar culpando a otros o al externo o al exterior o a las demás personas por nuestras decisiones yo tengo la opción de elegir así es que esa libertad de verdad que a veces no las tenemos tan conscientes nosotros a veces nos ahogamos en un vaso de agua y es cosa que decidamos elegir eso me encantó y es que es necesario este maravilloso cuerpecito para ir evolucionando y llegar a nuestra a nuestra Nechama de verdad que que las chicas hablaron de respirar es tan lindo respirar y sentir esa luz de vida respirar pero respirar no aire respirar amor respirar luz es como una satisfacción tan hermosa en la mañana solo yo agradezco que rico respirar gracias a Chem que maravilloso respirar y eso tenemos que valorarlo mucho yo creo que tenemos un tesoro que no hemos valorado con eso me quedo gracias Joyce que bonito muchas gracias muchas gracias Joyce Marce adelante comentario buenas noches pues yo me quedo con un poco lo relaciono con lo que hemos estado viendo en otras charlas sobre como cuando no sé no comas del árbol del bien y del mal se me figura un poco como cuando quiere uno tratar de adelantarse los pasos y en vez de adelantarse quiero aprender todo y en vez de aprender todo me pierdo peor o sea tú dices cuando explicas o cuando das información retrocedes más pues yo creo que aquí lo que yo entiendo es cuando no entiendo a vez de entender retrocedo cinco pasos atrás de lo que hubiera podido o de dónde estaba cuando empecé a tratar de entender y ese olvido me parece que es para mí eso y que también en el sentido de apego a Shem es también como en vez de irnos acercando nos vamos no sé si alejando necesariamente pero sí engañando de que nos estamos acercando y que solamente es una forma de como no creo que Ruth dice de este como gurú espiritual este gurú espiritual fake ¿no? o sea como como o sea que te quieres hacer el muy me quiero hacerla muy espiritual cuando ni siquiera pues entiendo dos dos cosas de lo que estoy leyendo ¿no? entonces algo así interpreto gracias me gusta lo de gurú espiritual fake fíjate de que esto es esto es bien interesante lo que dice Marce porque lo platicaba con Marce y con otras chicas sobre cuando estás empezando a estudiar aprender si es una parte la verdad es que voy a decir algo extraño pero casi casi de la inclinación al mal esto de quiero aprender todo 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 y esto ¿por qué? o sea sí pero no ¿por qué? en realidad es porque no quieres saber menos que el que te está compartiendo y tu ego se alborota en yo tengo que saber todo eso pero entonces ¿para qué quieres saber todo? si las tres palabras o las cuatro frases o las cinco páginas que has estudiado ni las comprendes y menos las haces ¿no? entonces el árbol fíjate que en esta parte en esta parte del árbol del conocimiento del bien y del mal ni siquiera estaba en el modo en modo carne aún no estaba manifestado el físico no tenía el cuerpo físico eso fue después cuando comieran del árbol el conocimiento del bien y del mal que el eterno pasó toda la historia en que los vistió con pieles es cuando ya estuvo como que el avatar ¿no? pero acá el trabajo era un trabajo de conciencia y el tema no era que no comieran del árbol el tema es que el tema es cuando ya se los he explicado en otras charlas el tema es cuando o sea comieron antes de tiempo ¿y por qué? justo eso porque no sabemos esperar o sea no sabemos esperar ahora sí que nos desesperamos ¿no? es que no 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 esto no va a funcionar no este negocio estoy haciendo un proyecto tal cosa y ay ya ya no hay que hacerlo porque no va a funcionar espérate o sea la verdad a mí cuando me da esa cosa de no no ya basta digo a ver ponte pausa calma 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 espérate seis horas seis días seis meses a ver qué pasa porque el seis seis horas fue lo que nos esperaron a ver qué ¿no? entonces pausa 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 ahora el árbol del conocimiento del bien y del mal si bien por lo menos ahora no está profundizando tanto realmente es el aspecto de la dualidad y del juicio ¿no? porque fíjense que el árbol estaba en medio de Edén y ese árbol ese árbol también es el árbol de la vida o sea el árbol del conocimiento del bien y del mal también es el árbol de la vida dependiendo de quién lo está viendo justo por eso les decía que nuestro principal trabajo es tífere trabajar el árbol del centro ¿cuál es el centro? tífere ¿no? entonces con estas sefirot las seis sefirot inferiores trabajarlas para vida árbol de vida o árbol del conocimiento del bien y del mal y cómo vas a darte cuenta sobre todo para las chicas que no están en mis cursos sobre todo allá cómo vas a darte cuenta que no es que estás en esta cosa del árbol del conocimiento del bien y del mal es juzgas o sea si en este momento cualquier cosa que dijimos o dijeron las chicas y lo dijimos mal estás juzgando ay no eso sí no va árbol del conocimiento del bien y del mal o sea te pones a juzgar característica principal el juicio cuando te pones de juzgador de juzgadora ya come del árbol sigue comiendo y árbol de la vida no juzga y una cosa que dijera Sarita no reacciona no juzga no reacciona es inofendible ay no esta cosa de ser inofendible es tremendo y esa es nuestra tarea de verdad y una de las chicas nos decía hace tiempo magas y nada más recuerdo decía es que cada vez que me creo que ya pasé esta hojita vi de la prueba a ver si de veras este no me acuerdo si maga o marce pero yo cuando ya digo que hay ya esta hojita o sea estoy con la tora no hay esta hojita de la tora ya ya me creo mucho no gurú fake dice dice marce me encantó esa y el ratito viene el creador y dice a ver vamos a ver si es cierto y todo espérate no espérate espérate no apenas estoy estudiando y si nos pasa no sé por lo menos a mi si me pasa por eso prefiero no decir que ya me la sé ahorita acabas de decir las tres cosas inofendible hasta de mí misma vez me ofendo digo ay no estás mal marcelo inofendible que no reaccionas y que no juzgas y pero si te das cuenta cuando no cuando no reaccionas y sobre todo como la gente se te queda viendo raro no te están diciendo algo que hay hay las personas o la situación es en teoría ofendible para ti todos pero una quietud verdad una quietud falsa hipócrita de me estoy aguantando no porque entonces también volvemos al tema de que eres incoherente piensas sientes haces en incoherencia entonces ahí estás alimentando ya dijimos la clipa no estás siendo un hipócrita fingiendo santidad y eso no libera chispas eso genera más clipa creo que vale más que te pongas loco a que estés fingiendo tú ay ay es que yo soy muy santito no más porque es observarte al final cuando no eres coherente lo que haces es dejar de observarte y en dejar de observarte dejas de aprender de ti y de ver qué es lo que tienes que modificar entonces pa' qué te haces pa' qué te haces meso en decir ay no no me enojo y por dentro esto es que te lleva o sea exacto exacto o sea ser ser este y también darte cuenta cuando ya te pusiste todo verde a lo mejor no no dijiste nada pero tú sabes que en el fondo te pusiste verde pues observar ¿no? esta parte de a ver a ver qué cosa me está molestando yo yo quiero decirte que hago mi lista de las cosas que me molestan y normalmente que esas cosas que me molestan al final al final digo a ver qué tengo que aprender de mí ¿no? en ese sentido porque todos los demás realmente solamente nos vienen a mostrar un poco de las cosas que nosotros tenemos que observar de nosotros hace mucho leí en uno de los libros de el Rav Nachman de Breslet una frase que me gustó que decía si te conocieras sabrías que eres él o sea si te conocieras sabrías que eres él el creador y si eres y si eres el creador va a sonar así como wow ¿no? te escuchan bien si eres el creador o una parte una chispa divina que te toca del creador entonces en realidad les quiero decir estamos absolutamente solos porque no hay nadie más porque todos los demás son solamente otra chispa del uno uno que te está mostrando a ti y que no está mostrando pues estas capas de cómo ir en nuestro proceso evolutivo de conexión de las capas del alma o los grados del alma hasta llegar a esta conciencia de de la ejida de que que le llaman la unidad ¿no? que viene a ser la conciencia del Mashiach no separación entonces y no 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 nada más se refiere separación a me separo de las personas de aquí del norte del sur del este o del este sino de la no separación de todo 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 lo que hay en el en el mundo de la alhambra del piso de la cortina o sea todo es hard ¿no? y eso pues está intenso está vamos paso a paso adelante Joyce yo me acuerdo que en un capítulo que me emocionó mucho hablaba de de estar en comunidad de compartir y que lo encontré tan bonito cuando lo leí tan bonito que hablaba de lo que nosotros estamos haciendo en nuestra comunidad de compartir todo yo creo que ahí va el aprendizaje no hay que aislarse hay que compartir hay que aprender y tratar de dejar el yo de lado porque a veces nos creemos muy muy y no somos nada fíjate no somos nada y somos todo vamos de la somos todo a mí a la vamos de la de la ni a la del yo soy al no soy y al final eres todo es como tan paradójico es que me encanta porque la Torah es pero no no pero sí el aspecto de la comunidad es tremendamente importante por eso comunidad top que tenemos las chicas solo chicas no aceptamos chicos este dicen ay eso no es unidad no eso es precaución por ahora lo usamos como precaución entonces este como dice Joyce no es de que uno sea más brillante que el otro porque si somos todos chispa una emanación de la chispa de Hashem entonces cada uno tiene una cualidad talento virtud que no tiene el otro o sea yo no puedo tener las virtudes que tiene Joyce ni que tiene Maga ni que tiene Ofra ni que tiene Sarita ni todas las chicas que están acá no puedo tenerlas ustedes tampoco pueden tener todas las que yo tengo entonces ¿qué hacemos? hacemos común unidad unidad común y entonces esa común unidad y sobre todo que nos juntamos siempre estamos haciendo una como una conciencia una conciencia divina que cuando nos proponemos hay que hacer pregarios por tal tema abra cadabra ¿no? y porque somos muy brillantes no porque usamos la bendita Torah y porque tenemos esta comunidad común unidad y sobre todo sobre todo ya sabemos sin idolatría ¿no? así que gracias Joyce Sarita adelante sí de este de acuerdo de a lo que está diciendo que que a veces cuando tú ya tienes ese control de tus emociones ¿no? en cuestión de de no de no este de no tener o sea de que no te alteres de que no te molestes de que no te enojes porque la otra persona te está te está bueno ¿no? diciendo cosas que tú sabes que no son ciertas y que en su momento tenías esa cuestión de 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 descontrol ¿no? de descontrol porque en realidad este pues bueno te hacían perder la la cabeza y que y que te molestaban y que te enojabas y que ahora pues bueno con el conocimiento que 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 estás obteniendo en estudiar y todo eso llega la prueba como dices como dices tú ¿no? y te dice a Shen a ver voy a ver a ver si es cierto ¿no? y empiezas a a este pues bueno a a ver que que sí que sí está dando frutos esa parte de que tú que eres obvio ¿no? no siempre no siempre lo haces ¿no? pero pero tratando de 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 observar que no tiene caso estar estudiando o estar practicando y que en todo momento este pueda haber uno que que pierdas la la razón ¿no? y que te molestes y que te enojes y que te enfurezcas eh si lo si lo hay si si hay ese momento pero en el control yo yo me voy sobre cuando alguien me dice o me pregunta que que pienso de las cosas de de del eterno ¿no? y yo y yo y yo le digo pues quiere que te responda y te respondo y y y y se molestan ¿no? y te dicen no pues estás mal o esto o esto yo creo que te estás poniendo loquita entonces antes se perdía bueno yo en mí perdía el control y me ponía me enfurecía pero pues ahora como que tomo más el control de esa parte ¿no? porque este de nada sirve de nada sirve estar estudiando y que no lo lleves a la práctica esa es una cosa muy importante para mí gracias que lindo Sarita porque ahí demuestra la que que estamos tomando conciencia a mí me pasa que por ejemplo hoy día en la mañana me enojé porque estaba atrasada y grité y al pero al segundo al segundo ¿por qué grité? ¿por qué me enojé? incluso iba en el auto con mi hija le dije yo hija te grité te pido disculpas no fue mi intención pero al segundo baja antes no pues yo me iba enojada y terminaba todo el día enojada ahora no me doy cuenta y pido disculpas entonces lo que dice Sarita me hace mucho sentido porque eso estamos cada vez tomando más conciencia de nosotros mismos Sarita así que es maravilloso que ahora no te enojes mira cuando eres capaz de observar hablando de los enojos de que ayer que no se entere nadie pero voy a preguntarles algo ayer me enojé con mi hijo mi hijo del chiquito porque es latoso que entonces quiere jugar y jugar y jugar y yo no puedo estar jugando todo el tiempo ¿no? entonces le dije mira ya me estoy poniendo verde mejor me voy a ir a acostar porque ya o sea no no le dije nada ni insultos de nada pero le dije ya me estoy poniendo verde mejor me voy a ir a acostar y me fui lo dejé a él en en otra habitación entonces yo estaba sola y yo sí estaba enojada porque este niño ¿no? me estaba desesperando y en eso ¿sabes qué? me acordé justamente hoy también estaba recapacitando en esto de una cosa que pasó hace veinte años de un ticún que tenía pendiente de hace veinte años dos mil tres y estamos en dos mil veintitrés en junio justamente y yo digo ah ya me acordé de un tema de una reacción parecida con que pequeña había nacido ¿no? o sea en estos tiempos que apenas tiene diez años pero como en realidad las situaciones vienen a informarte que algo hay que reparar y a lo mejor Israel no tiene nada que ver en este tema de hace veinte años pero me ayudó para observar eso ¿no? entonces digo ay que tremendo o sea ¿cómo te vas a hacer este actualizaciones de cosas que a lo mejor o sea ¿tú qué te vas a estar acordando de eso que pasó hace veinte? adelante Joyce ¿sabes lo que pensé hoy día? vi a mi mamá hoy mi mamá cuando se ponía nerviosa estaba apurada por los tiempos gritaba igual igual como lo hice yo me pasó eso fue como que yo representé lo que vi lo que lo que vivías en la época en la época como que pedí yo la historia y lo lo bueno se cortó un poquito la señal pero sí es tremendo el caso está en que aunque a veces nos pongamos un poco bélicas y a lo mejor no somos capaces de reaccionar así gravemente pero sí que tengamos oportunidad de observarnos o sea a ver a ver esto que sentí ¿qué pasó? ¿qué fue? ¿qué pasó? ¿de qué viene? ¿qué hay que observar? y todo ¿no? entonces Maruj Hashem Maruj Hashem también por estos momentos en que nos ponemos bélicas así que bueno muchas gracias chicas ¿alguien va a decir el comentario? seguimos ya con Maga adelante Maga página 150 o 149 dependiendo ok no es bueno que el hombre esté solo consigo Adam está completo en su jardín perfecto todas las formas de lo que va a ser una creación física muy pronto están completas entonces y dijo Hashem Elohim no es bueno que el hombre esté solo consigo le haré una ayuda complemento frente a él no es bueno que esté solo específicamente consigo el hombre aún completo experimenta soledad porque solamente puede relacionarse endogámicamente consigo mismo si el mismo si el mismo hombre fuera en cambio dos polos magnéticos singulares que se atraen fuertemente entre sí entonces ninguno de ambos va a estar jamás solo porque hay un otro consigo porque cada uno va a estar acompañado y así como de or luz abrir aire respiración y así es un circuito de la vida que se renueva de continuo cuando yo separe al hombre en esos dos polos magnéticos ya no va a haber más soledad o al menos tal vez el alcance de lo posible estamos en el mundo de la formación el creador el creador continúa y dice le haré una ayuda complemento frente a él en oposición a él esa pronunciación de vendrá dentro de un rato en la mujer haré dice en el mundo de la acción como cuando dijo en el capítulo primero haremos su nombre aún más le haré dice que comparte valor numérico 412 con el la casa el hogar de ahí un atisbo a lo que sostiene Rabí Yehudá el hogar del hombre es su mujer de ahí que un hombre que vive sin el amor de una mujer a su lado es un hombre sin hogar tras anunciar lo que se propone hacer el creador no se dirige inmediatamente a producir la mujer seguimos en el mundo de Yetzirá formación el creador toma todas las formas de todos los animales terrestres y de todas las aves de los cielos de todo lo que ha sido creado en el mundo de la creación hasta ahora y ha de recibir la identidad de la forma y los trae ante Adán para que Adán revele sus nombres todas las criaturas se presentan en parejas viene por ejemplo el zorro y con él la zorra y Adán les llama Shual que es en hebreo zorro y es el nombre que Adán da al zorro y a la zorra juntos y entonces digamos viene la vaca y viene con el toro Adán les da nombre y así viene la cabra y la oveja y el oso panda y la paloma en parejas y Adán les revela sus nombres y a partir del momento en que Adán les da nombre ellos también se convierten en Nefesh Hayah espíritu viviente y diferenciado hasta este instante todas las criaturas son materia prima indistinguibles sus límites carentes de identidad dibujos de algo como sin terminar que no tiene sentido en sí mismo acaso al modo en que se dibujaban animaciones a mano que de pronto hay 100 dibujos iguales salvo que en el primero la pierna derecha se apoya en el piso y en el segundo se levanta apenas y en el tercero un poco más y en el número 50 capaz que tiene ya la pierna 90 grados de su posición inicial miras individualmente los dibujos y son estáticos muy parecidos unos a los otros a nuestros efectos carecen de sentido puesto que el sentido buscado debía venir animado pero los ves en sucesión y ves el movimiento en el tiempo de una pierna apoyada en el piso que se eleva hasta un arco de 90 grados el nombre que revela Adán a todas las demás criaturas es como la fórmula el orden de todos los dibujos quietos que se conectan con las letras y adquieren sentido y movimiento se vuelven espíritus vivientes con habilidades y programas de vida y cierta forma de conciencia e instintos y cometido pasan entonces todas las especies del reino animal pareja por pareja ante Adán y Adán les da nombre y para sí mismo dice la Torah no encontró ayuda y complemento frente a él venían todos en parejas y el hombre no hallaba pareja para sí y se da cuenta que todos venían en parejas que se amaban deseaban complementaban todos menos él que está en esa terrible completitud consigo mismo que es todo lo que el arquetipo del hombre detalla y sin embargo experimenta soledad consigo y en esa soledad hay falta y en la falta no hay shalom Adán anhela otro ser que se ayude y complemento para él este es el punto en que le haré tiene un recipiente en que realizarse recién ahora que el hombre identifica la sensación de falta que experimenta y anhela redimirse de ella el creador proveerá su redención porque ahora el hombre se ve en el espejo de todas las especies y quiere amor y comunicación y empatía y cooperación y todo lo relativo a la vibración entre un par tal como entre los cielos y la tierra como entre el creador y la creación que creó para ser bueno con ella ahora entonces ay perdón así ahora entonces todo sucede a gran velocidad el creador arroja una gran somnolencia sobre Adán que se duerme profundamente el creador anestesia al hombre y le extrae una costilla que es un costado un lado de Adán y lo cierra y de esa costilla erige y da vida a Jaba Eva y la trae Adán la trae frente a él como en oposición a él para que el magnetismo se revele y la vibración y el juntos bendito y la bendición inefable del amor para que juntos produzcan este mundo con bueno creo que ya le toca a Ofe ¿verdad? sí continúa en la Torah por tanto abandonará el hombre a su padre y a su madre y se apegará a su mujer y serán a una carne esta expresión basar ejar carne una encierra todo el detalle de la unión basar se traduce por carne pero es también la raíz de Besorá que es una anunciación una novedad y es la unión del hombre con su mujer la anunciación una la anunciación del uno representado en la unión de dos hay más basar ejar carne una anunciación una forma parte del selecto grupo de palabras y expresiones de la Torah con valor numérico 515 grupo que reúne a los pilares mismos de la vida tefilá plegaria shirá poesía o canción la más alta expresión del lenguaje derech eretz y el camino de la tierra que alude al camino de la moral ética en este mundo y entonces basar una carne constituida por dos la anunciación del uno la esencia del camino de teshuva de retorno al uno por medio del ejercicio del amor en este mundo hay otro 515 importante del que trataremos con ayuda de Hashem más adelante cuando Moshe nos enseñe que nunca se pierde la esperanza ahora que dentro de la unidad primordial el hombre puede objetivar a su lado femenino y la mujer puede objetivar a su lado masculino pueden verse recíprocamente como un otro que a la vez es una carne de mi carne y hueso de mi hueso un otro junto a quien constituir un tercero una anunciación nueva de retorno al uno que resuena con que juntos codo a codo somos mucho más que dos como dijo tan bellamente Mario Benedetti objetivar a su lado femenino viéndose en su mujer hará resonar el lado femenino que sigue integrado en el hombre y lo mismo ocurrirá con el lado masculino de la mujer al verse reflejada en su hombre la estructura de todo es fractal hasta el infinitesimo y el infinito los unos de este mundo se constituyen de dos y se apegará a su mujer y serán a carne una amor por fin así 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 en mi interior también se acalla la lucha entre el proactivo y el meditativo entre el luchador y el buscador de epifanías entre todas esas dualidades que bullen en el en el hondo de mí porque ahora las veo ampliadas las reconozco en la vibración entre los dos miembros de la pareja y lo que aprendo de mi relación de amor entre dos personas lo traduzco a la relación de amor entre los opuestos dentro de mí es una buena declaración de propósitos en que seguramente Adán se encontró ahora Adán son pareja hombre y mujer Adán y Jabá Eva están en el jardín del Edén que está pletórico de vida y dice la Torah que estaban ambos desnudos en hebreo Arumín y no sentían vergüenza porque estaban en shalom de entrega recíproca y perfecta y eran inocentes Rabí Obadiah dijo que desde la inocencia y la plenitud en que viven aún si tienen conocimiento del bien y del mal está inscrito en su ánima vital son íntegros y todas sus acciones todos los modos en que se conducen sus órganos físicos y espirituales caminan hacia vivir y experimentar esa unión consciente sagrada con la voluntad del creador porque todo es perfecto y no falta nada y no haya donde tentarse uno de ir ni de qué pedir no buscan llenar a ningún tipo de deleite pasajero ni experimentan carencia alguna están desnudos experimentan su sexualidad con completa naturalidad como experimentan la alimentación o la higiene y no haya en especial la desnudez de sus órganos sexuales más que la del resto de sus cuerpos en esa unidad dual de masculino femenino de cuerpo y alma son íntegros y están desnudos entonces viene el turno del Nahar serpiente de quien la Torah dice que es Harun la misma palabra que aludió antes a la desnudez de Abraham y su mujer en esta ocurrencia algunos la traducen como astuto y por tramposo la misma palabra alude primero a la desnudez de la integridad y luego a la astucia que parece su opuesto el nombre de Nahash me lleva al verbo Lenahesh que es adivinar escapar del sentido pariente de desconfiar y el esconder líneas para un retrato esquemático del personaje el Nahash serpiente estaba desnudo y era astuto y tramposo ahora como todo en la Torah el serpiente Nahash no es algo extremo externo a mí y tampoco es una fuerza contraria al creador Nahash es una criatura que recibe de Hashem sentido y cometido Nahash viene a representar al instinto de mal viene a dudar de la integridad al instilar desconfianza a despertar a la postre odio y maldición todo ello dentro del programa fundamental de la creación capaz que ni quería hacer lo que hizo para un ejemplo tremendo continuo o ya no hasta ahí gracias Ofe Maga quieres comentar algo de lo que leíste sí que lo bueno yo bueno lo que pude percibir es que el como decirlo que en sí un humano ya sea mujer o hombre tenemos esas dos partes somos o sea estamos masculinos y femeninos ¿no? que es como dicen que tu parte masculina o tu lado masculino en una mujer no es tanto de que ay me he visto no sé con shorts o playas de fútbol no sino yo siento que va más allá la parte concreta ¿no? del lado izquierdo del cerebro que integras esa parte lógica creativa y la parte derecha que creo que corresponde al femenino corresponde a lo que es el habla a la expresión a la belleza eso es lo que pues yo yo pude percibir y del el ser desnudos o estar desnudos es esa intimidad no perversa en en el bueno en el Adami y la Jada original gracias Maga gracias Ofe pues sí como como lo establece también el hecho de que decía que estaban en Shalom sentían vergüenza eran más que más que más que ellos dos ¿no? entonces también estas dos partes de lo femenino y lo masculino y de alguna manera me llama la atención también la parte del Nahash que es la serpiente pues que hace lo que le toca ¿no? finalmente ¿no? y que también ella es no es la mala ni nosotros los buenos ni que sino simplemente cada uno está en su en su proceso y hace lo que le toca cada quien tiene una función exacto gracias Sofe Nadia adelante abre tu micro oye yo ahí sí como que me saltó algo porque pues aquí lo explica lo explica de diferente manera pero no sé si te has dado cuenta que últimamente o no sé si solamente es a mí que se puso como mucho de moda el tema este de que que no tienes equilibrado tus energías ¿no? y a mí muchos me han dicho ¿no? porque como como ya ves ¿no? cuando eres una mujer que puedo decirlo con una palabra que se escucha medio chistoso ¿no? que cuando eres una mujer independiente empoderada y esas cosas te dicen que según tu energía masculina es la que está más arriba que la femenina y siendo sincera pues yo si escucho eso si me genera un conflicto porque no sé hasta cierto punto me confunde ¿sabes? me confunde ese tema porque digo ¿cómo? o sea no sé yo siento que yo siento que yo 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 no me considero masculina pero de acuerdo a esas cosas que se dicen hoy en día así me consideran entonces ahorita que estuvieron leyendo eso pues como que sí me entró cierta duda y cierto conflicto bueno ¿quién le contesta? a ver Joyce ¿qué opinas de eso? que preguntan ayer perdón Naye pero no entendí mucho perdón sí en pocas palabras que te genera conflicto está como muy de moda el tema de que según si eres una persona una mujer independiente empoderada y todo eso que según ya eres como masculina porque según tu energía masculina está más arriba que la femenina y que tú te tienes que mover en el femenino eso es como lo que está de moda ¿sabes? y a mí me dicen mucho eso que yo estoy en mi masculino ay no 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 espérame ¿sabes qué es lo peor? que me dicen que me dicen ay es que tú vas a traer puros hombres femeninos pero no sé como que algo no me cuadra en eso porque yo digo yo le digo le dije una vez a un compañero le dije o sea a ver yo de la noche a la mañana no dije no dije hoy me levanté con ganas de ser poderosísima empoderada independiente y encontrarme un trabajo donde no me vaya mal o sea yo no lo hice así por algo mi ser mi alma como sea eligió eso pero no porque yo de la noche a la mañana diga que lo quería y cómo es posible que se no sé como que ahí me genera conflicto y ahorita pues ya no que no te genera conflicto porque está ahí con juicio no tiene por qué ahí está ahí con juicio no tiene que generarte conflicto al contrario cada vez estás más en ti cada vez estás más en ti porque de verdad que yo también siento ganas de comerme el mundo siento ganas de comerme el mundo igual que tú me encuentro en la mañana el otro día postié me fui a las 6 de la mañana a la ciudad 6 de la mañana solamente mujeres en la carretera paraba esperando locomoción colectivo micro me sentí pero súper feliz orgullosísima de ser mujer y lo postié de verdad entonces tú cada vez estás más en ti no sientas eso porque son comentarios machistas al contrario yo me sentiría orgullosa en tu lugar de estar cada vez más segura y más en mí porque sabes es que lo que yo es nuestra plenitud porque yo me he dado cuenta que eso que yo es ser es la felicidad y es ser plena y también es tener paz porque la paz mi paz vale oro para mí así es que yo te felicito no hagas caso a esos comentarios al contrario sientes orgullosísima y feliz porque estás siendo estás siendo haciendo sí gracias Joyce gracias Naye Paula adelante Paula este pues yo diría algo al respecto de eso que como dice la lectura que es llega un momento en el que puede llegar o puede estar una persona espejeándose o sea haciendo como un prisma o no sé cómo fue como dijo la lectura yo más bien diría que vas a encontrar o te va a encontrar una persona al mismo nivel que tú o un poco más arriba porque no yo tampoco comulgo mucho en esa parte de que te vas a encontrar un femenino de hecho yo creo que por tu personalidad no aceptarías ni tantito un femenino a tu lado yo soy igual por eso a mí no me cuadra no me cuadra mucho de eso yo soy igual y fíjate que este yo tengo tengo algunas clientas y entre todas las que tengo que atiendo son personas este son mujeres independientes empoderadas que yo diría yo al principio tenía el pensamiento no hombre pues que estas señoras que van a estar trabajando ¿no? donde están aún tenía esa idea pero no fíjate que no son personas súper seguras trabajadoras independientes y tienen hombres de igual manera que de igual manera son así o sea independientes seguros etcétera 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 yo creo que más bien es precisamente como dices yo creo que más bien es como una tendencia o una moda este new age ¿no? sí pero no no está ajá no está tanto no está como a lo real sino al ensueño al ensueño gracias exactamente lo que dijo Paula eso no es Torah entonces tú apégate a lo que dice Torah y todos los demás que digan lo que quieran en el tema de no es bueno que el hombre esté solo consigo al principio estaba Adán solo en su alma ¿no? puso el nombre de los animales en contra pareja o ayuda idónea para él hay una una parte que me gusta mucho que dice y le haré le haré ayuda en contra cuando estudiamos más profundo el tema hay unos les voy a recomendar hay unos videos que hizo Rap Daniel hace muchos años de un playlist que se llama ahí no me acuerdo el título exactamente pero es el que anécdó y dice Nayeli que están muy buenos si ya los repasamos todos en grupo de chicas y este le haré ayuda en contra quiere decir que tanto al hombre como en este caso era Adán quería poner a alguien que lo moleste no que lo moleste sino que le ayude a verse realmente lo importante del tema del pareja es si esta persona es capaz de ayudarte a ti a que te veas ¿no? y depende mucho sobre todo el hombre si el hombre tiene mérito de tener una ayuda en contra o una ayuda idónea una ayuda ahora sí que una ayuda que ayude ¿no? para ese plenasmo pero es súper interesante ese tema intenso y una de las cosas que me gusta de esta lectura como lo escribió Rap Daniel fue que al principio estaba él solo con su lado masculino femenino integrado y eso es un sentido de va a sonar raro pero un sentido egoísta ¿no? un sentido de yo estoy solo y no necesito más nadie ni que nadie me estorbe ¿cuántas veces hemos visto ya sea hombres o mujeres que dicen ay no yo prefiero estar solo que tener a quien me esté ahí dando guerra que mal acompañado ¿no? que mal acompañado bueno queremos estar bien acompañados pero a lo que me refiero el tema principal es que la relación más dificilísima es con tu pareja o sea ¿quién más te va a ver que es tu pareja? o sea tal cual sin la pose de soy quién sabe qué ¿no? el jefe de tal lado o la directora de tal empresa no, no, no así ya en serio quien te ve es tu pareja y ese ella o él te pueden ver tal cual y esto la verdad que a veces también entras como en pánico ¿no? porque cuando sobre todo sobre todo pues los chicos y chicas muy jovencitas vas a salir a cita con un chico sobre todo en América ¿no? en Israel usan otras técnicas pero en América normalmente tú conoces a alguien y te vas a al café a conocerlo ¿no? pues te peinas y te pones las pestañitas y todo lo más linda posible y el chico también no va así de fachas ¿no? y tu mejor perfume o lo que sea pero ya en serio ya cuando eres pareja ya se te olvidó el perfume se te olvidó peinarte se te olvidó todo así que anda toda greñuda ándale entonces este tema de conocerse es muy tremendo ¿eh? y difícil la verdad no, no, no no es no es tan fácil la verdad no, no no es tan fácil sobre todo porque esta esta cosa de lograr ser uno de lograr ser uno ¿qué quiere decir ser uno? pues piensa siente y hace lo mismo y a veces ni piensas ni sientes ni haces lo mismo entonces ya no estoy muy uno que digamos ¿no? a veces tienes tienes más uno con tu mejor amiga eres más uno con tu mejor amiga en lo que piensas en lo que sientes y en lo que quieren hacer que con la pareja y eso es tremendo 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 Sarita fíjate que yo pensaba eso de cuando te decía que cuando tú tienes a tu pareja este y te unes con con él sexualmente hablando este eres uno pero yo tenía el aquello que 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 era cuando 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 procreaban un un hijo que ahí se hacía uno no sé por qué siempre tuve esa esa cuestión de de pensarlo así que cuando esa pareja ya se unía en en carne por decirlo así ¿no? este y y tenían a a su primer hijo ese es esa esa alma se volvía una por decirlo así no sé si 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 estaba yo también leímos algo parecido ¿no? que ya son tres que esos dos que son uno luego se convierten en tres algo así leímos si mal no recuerdo si está bien este tu observación tal cual gracias aire estaba leyendo la senda del un poco de lo que tengo el libro y y viene al tema donde dice que dice así en el lugar que se alia el pensamiento del hombre allí se encuentra la totalidad del hombre porque lo fundamental en el hombre no es del cuerpo sino es del alma y el alma no es otra cosa sino la fuerza potencia de pensamiento y pulsión y deseo en el hombre y en el lugar que se instala su pensamiento determina la forma del hombre en ese momento y agrega a continuación para que comprendamos el alcance de lo que ya he dicho y y sabe que la fuerza del pensamiento del hombre y de la mujer en el momento de la unión sexual se ejerce sobre el niño que se está creando de modo tal que determina que el alma podrá encarnar de modo tal que determina que alma podrá encarnarse en la criatura y muchos otros elementos que formarán para siempre o sea eso me dejó a mí en shock sí porque dependiendo del el pensamiento tuyo y el pensamiento de la pareja ¿no? del hombre y la mujer al momento de la procreación qué tipo de pensamientos están teniendo va a determinar qué tipo de alma va a descender a este a este bebé que va a nacer o sea y de eso depende de hecho hay hasta meditaciones o letras sagradas para meditar cuando estás en la cuestión de la unión sexual realmente fíjate que la sexualidad es un es una cosa muy tremenda y muy sagrada y de hecho es lo único que Hashem quiere hacer con la con Israel es para los que se asustan lo voy a decir tal cual copular lo alto con lo bajo unir los cielos con la tierra y entonces no este no tenemos que tener miedo de esas palabras sino comprender la importancia de la de la unión ¿no? y muy y es totalmente como dice Rafa en el libro de la senda del soar depende de quién eres y qué pensamientos estás teniendo mientras estás en la relación sexual es el tipo de alma que va a descender en el bebé que se está generando en caso de que vaya a venir un bebé al final de cuentas siempre estás creando siempre estás creando y aunque no se logra embarazar la mujer siempre estás creando ya no vamos a entrar en esos detalles ahora pero les voy a comentar luego en otros de ese tema Claudia adelante hola yo tengo pues como una duda había una parte donde leía Maga creo que decía que bueno que estaba la vaca con el toro la zorra con el zorro pues como femenino con masculino y entonces por ejemplo las personas que tienen o que forman una relación con otra persona del mismo sexo es como una como un ticún que ellos desean reparar o algo así mira yo esto esto lo aprendí de rap Daniel Kinerman hace muchos años en uno de sus chorromil videos en youtube sobre el tema del aspecto homosexual viene una persona con una un encarnado en un hombre o sea es hombre biológicamente tiene como inclinación hacia el gusto por los hombres y en realidad el punto no es la inclinación como tal del amor hablando del amor sino del tema de la contención de los instintos carnales o sea una cosa es que tenga una tendencia a y otra cosa es que tenga relaciones sexuales hombre con hombre mujer con mujer eso ya es otro tema ese es el punto principal del ticún te digo eso lo aprendí con el rap Daniel hace muchos años en uno de sus mil videos pero también considero que hasta no tiene ni sentido porque al final el hecho de que sea hombre mujer es para crear y hombre hombre y mujer y mujer como que creas desde ahí empieza como hasta la distorsión digo no no tiene como mucho sentido de hecho la Torah pues lo lo prohíbe y lo o sea es tremendo esa parte entonces más que nada es el tema de ser capaces de de hacer el ticún de bueno ok puede tener una tendencia tal pero otra muy distinta es llevar a cabo esta esta inclinación no el tema de la así que algo así luego le vamos a preguntar a rap sobre eso más profundamente algo más chicas me gustó lo que dijo Ofelia de la serpiente en realidad solamente es un trabajador de ayer que vino a hacer lo que le toca y nos bueno a ver voy a poner en silencio chicas silenciada listo y entonces vamos a seguir haciendo taller de lectura sanar el alma ya tenemos un más de una hora aquí vamos a dejarlo hasta aquí y les agradezco muchísimo les recomiendo los libros de rap daniel ay les voy a decir una cosa del nuevo libro de rap daniel que aún no lo anuncia pero yo ya lo voy a anunciar es un libro que empezó a hacer tiene sus borradores y demás algo que se llama Midrash Esabiel Midrash Esabiel fíjense que hizo la de la senda del soar explicación sobre esta parte del soar de algunas partes secciones de la parasha y el Midrash es otro el Midrash es una explicación de la parasha de la semana también desde un aspecto como tipo clase un poquito hay unos libros que se llaman el Midrash tal cual porque son cuatro niveles de interpretación de la Torah entonces son como alusión literal es la Torah literal y el más profundo es el soar que es el soar entonces hay el Midrash que es como alegorías alusiones explicaciones y esto esto va a ser rap en una explicación muy linda de cada una de las parasha de la semana también algo que la eligió desde ese punto de la Torah para explicarnos y esto va a ser su próximo libro por lo menos hasta donde sé porque creo que me había comentado que tenía otros como que en proceso no no me sé los títulos de nada de los otros pero del que sí me sé es este de Midrash de Sabiel y bueno próximamente lo lo estaremos anunciando promoviendo para ser protectoras y protectores de este libro ya sabemos que pues hay que apoyar la obra de de Rap Daniel en ese apoyándolo en ese sentido y teniendo la bendición de ser protectores o coayudantes de la escritura de los libros muchas gracias chicas nos vemos hasta la próxima gracias a ti Aire gracias 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 chicas nos vemos no 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 Gracias.